Con una mirada al pasado Un día como hoy pero de 1526, el rey de España reconoce la existencia de la Villa de Antequera en el Valle de Oaxaca. En 1920 nace Mario Benedetti, destacado escritor uruguayo de cuentos, novelas y poemas. Y este día se celebra el Día del Locutor. ¡Gracias!